Holanda, una nueva noticia está comenzando a hacerse viral, y es que aparentemente el 2016 está comenzando a ser el año de los viajeros del tiempo. Hace unas semanas desmentimos el caso del supuesto viajero del tiempo en una pelea de Mike Tyson en 1995, asimismo la foto tomada de un supuesto viajero del tiempo en 1941. Hoy una nueva prueba sobre estos viajeros del tiempo ha salido a la luz, y es que en una pintura de 1670, un hombre parece sostener un iPhone en sus manos, lo que ha llevado a muchos a pensar que podría tratarse de un viajero del tiempo. Otros han comenzado a especular que el iPhone pudo haber sido creado hace más de 350 años, siendo esta pintura una prueba contundente de ello. Mientras que otros se preguntan por qué lo que sostiene en sus manos no puede tratarse de un Samsung. Como siempre, hemos investigado, y aquí les traemos la explicación. La pintura fue creada en 1670 por el pintor holandés Peter de Hooch, nacido en 1629 en Rotterdam. Luego indagamos un poco más y encontramos que esta pintura se encuentra en el Museo Nacional de Amsterdam, que está ubicado en la capital de los Países Bajos. Lo que el hombre de la pintura tiene en sus manos no es un iPhone ni un Samsung, sino que es una carta, y el nombre de la pintura es prueba de ello, ya que esta se llama, hombre entrega una carta a una mujer en el balcón de una casa. En la descripción de la pintura explica que en el fondo se puede apreciar la entrada de una casa del canal de Amsterdam, mientras una mujer recibe una carta. En la descripción del video hemos dejado el enlace directo hacia el Museo Nacional de Amsterdam, en donde se encuentra esta pintura con su descripción. En conclusión, lo que para muchos parece un iPhone en una pintura de 1670 es solo una carta. Quizás un día no muy lejano encontremos una prueba de algún viajero del tiempo. Juzga usted mismo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.